La 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 Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Azúcar! Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Ay, toda! Ríe, 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 llora, esa negrita no pasa de moda. ¡Ay, qué sabroso es! ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué sabrosito es! ¡Este ritmo de ahora! Ríe, llora, ríe, llora, esta negrita no pasa de moda. ¡Ay, qué sabroso!